Muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que como todos los miércoles está relacionado con el MMO Black Desert y con las notas del parche D-S-A-N-A-Y-U. Aunque estas notas del parche son bastantes cuetas apenas tendremos contenido hay bastantes eventos que ahora veréis por el primer aniversario de Pearl Abyss en el servicio mundial porque recordemos que tan solo hace un año Pearl Abyss cogió todos los servidores de todos los lados del mundo de todas las regiones que tiene Pearl Abyss y se puso al cargo de ellos. Como lleva un año con ello pues ha decidido hacer una conferencia el 1 de julio en la cual pues hablará de sus futuros proyectos y cositas que tendremos dentro del juego y alguna que otra noticia nueva. Por lo tanto veremos estos eventos tranquilamente y veremos un poquito más la fecha y demás de la festa. Así que sin más dilaciones vayamos con el parche. Como os acabo de comentar para que lo tengáis marcado en vuestro calendario el 1 de julio Pearl Abyss va a celebrar su primer aniversario de un servicio mundial en todas las regiones que está este videojuego. Así que si queréis yo lo voy a retransmitir en la plataforma morada en Twitch que tanto nos gusta que todos los días estoy retransmitiendo allí y pues bueno si queréis una crítica o pasar el rato conmigo los que podáis a esa hora porque es una hora un poco intempestiva. Ya tenemos una cita así que ya estamos marcándola y como digo si hablamos del parche hay cambios pero se puede resumir todo muy fácil. De primeras tenemos modificaciones en las clases como siempre en este caso unas modificaciones muy sencillitas en el mago y en la bruja la witch y el wizard en la lan pero sobre todo en la guardiana en jugador contra entorno en pve. Tenemos en el awakening despertar una mejora bastante considerable sobre todo como digo en el jugador contra entorno y algo en el jugador contra jugador pero sobre todo jugador contra entorno un cambio que yo creo que lo vais a notar bastante los que seáis guardiana awakening. Por otro lado ha habido algunas modificaciones entre ella para los nuevos aventureros y para los retornados vais a tener un libro que os van a dar unos premios es lo mismo que lo del calendario por así decirlo pero en forma de libro así que no es nada que es para tirarse los pelos o algo nuevo que han puesto no os preocupéis esto es para los nuevos y para los retornados. Aparte de eso han mejorado las misiones principales de la tierra del alba radiante que había pues unos fallos que yo si os digo la verdad esto me parece un pitoteo porque este contenido salió si no me equivoco el 27 de marzo en Corea y este parche se metió posteriormente. ¿Por qué nos meten los parches igual? Es decir después de dos meses podían haber sacado el parche con todo esto modificado para que no tengamos que sufrir de estos errores pero bueno es lo que hay van un poco a prisa y corriendo y no les da tiempo de hacer una compilación donde hagan todo el parche de golpe y nos lo han puesto exactamente como lo pusieron en Corea. Aparte de eso tenemos una mejora en las misiones principales algunas de media la montaña de la nieve eterna cama silvia valencia adrigan unas modificaciones ahora el nombre del preset guardado en el preset de cristal se mostrará en el botón de la ranura de la UI del preset de cristal unas modificaciones como podéis ver aparte de eso se han modificado algunas cosas relacionadas con la UI notificaciones y demás entre ellas una que molestaba bastante a los jugadores que es el mensaje de subyugación del santuario oscuro de los nuevos jefes que aparecen que los han aniquilado ¿no? pues ahora en los ajustes lo podremos modificar para que no se vea y así algunas modificaciones que bueno son mínimas pero que vienen muy bien para la calidad de vida en el entorno del juego para el jugador y bueno tampoco es que os lo lea todo para hacer este parche más largo de lo que es porque ya está esto es todo el parche del miércoles de esta semana y ya pasemos a hablar de los eventos no os preocupéis porque las modificaciones anteriores que no os he leído simplemente con que entréis al juego y las viváis ya os vale si os fiáis un poquito de mí son cositas tan banales que no sirven de nada hacer el vídeo más largo leyéndolas no sirve para nada simplemente entréis y veis esas mejoras cualquier duda siempre podéis consultarme tanto en youtube como en twitch que todos los días retransmito en la plataforma morada y si hablamos de los eventos hay bastantes para celebrar como he dicho este aniversario de un servicio mundial que nos está ofreciendo Pearl Abyss en todas las regiones que tiene su juego MMO Black Desert el primer evento es simplemente un cupón el cual se desvelará el 23 de junio estamos a 21 hasta el 26 de julio lo podéis intercambiar así que tenéis tiempo de sobra no os preocupéis cuando se desvele este cupón lo podremos cambiar y tendremos mucho tiempo para ello por otro lado hay que estar atento en la tienda de lealtades que nos van a poner el mítico o típico scroll de 530% extra de experiencia de combate y de habilidad y aparte de eso como podéis ver aquí el 28 de junio se resetea y podréis volver a comprar otra vez el scroll otro evento que ya lo hemos visto anteriormente es el de la máscara del Black Spirit y su pendiente simplemente con el Black Spirit hablando con él podremos obtener tanto su máscara como sus pendientes y también vuelve a aparecer el NPC Kakuo que es un pintor al lado de Lara en Heidel el cual haremos su aventura y nos irá dando objetos que servirán para nuestra casa mansión como podéis ver en estas fotos otro evento también muy simple es el del caballo por los años pasados empieza hoy y termina el 26 de julio ya veis que tenéis tiempo para recoger esta figurita de caballo el pípico simplemente a través de los desafíos lo recoges y el día de la conferencia el 1 de julio en la propia conferencia dirán para qué vale este objeto que seguro que tiene algo que ver con la conferencia y nos harán un minijuego o vete tú a saber por otro lado tenemos también un evento que empieza hoy y termina el 28 de junio que es encontrar a los GMs el primer GM va a estar situado al lado del pozo de la nueva zona de Nampo y tendremos que ir buscando GMs y GMs respecto a la foto que nos están dando una vez terminemos de encontrar a estos GMs lo único que tenemos que hacer es recoger nuestro premio que son 50 crons el siguiente evento empieza mañana y termina el 4 de julio y tiene que ver con una temática de Garmot y Bell pero es muy simple por estar conectados media hora, una hora y dos horas nos darán a escoger entre un paquete u otro entre un paquete de Bell o un paquete del Garmot y dependiendo de cuál sea nuestra elección nos van a dar una u otra recompensa que se revelará una el 30 de junio y la siguiente semana el 7 de julio otro evento que también va a empezar hoy y termina el 12 de julio es una tienda que nos van a poner tanto en Bellia como en la tierra del Alba Radiante, el NPC se llama The Oakman y simplemente por hablar con él y hacer una misión ya nos va a dar estos regalos y luego por sólo 623 monedas podremos comprar estos paquetitos dos veces por semana y estos paquetitos tres veces por semana, todo muy barato, aprovecharlo y recordar que tenéis unas cuantas semanas para hacer este evento y cada semana se resetea por otro lado tenemos para los aventureros que tenéis gremio, este evento empieza el 22 que es mañana y termina el 19 de julio y es simplemente por tener un gremio e iniciar la sesión otro es, ahora es nuestra oportunidad, completa misiones de gremio para obtener más caja de apoyo resplandeciente pues bueno, más premio y también si eres nuevo y todavía no te has alistado a ningún gremio y lo haces del 21 que es hoy al 19 de julio vas a tener unos premios extra en un calendario por pertenecer a un gremio pero esto sólo para los aventureros nuevos o retornados también por un año de servicio o de celebración ya veis que hay mogollón de eventos pero son muy simples la mayoría con estar conectados se completan pero también recordar visitar la tienda de lealtad del F3 o la tienda que os he dicho de Dogman que también vale la pena este otro evento empieza el 21 de junio y termina el 12 de julio y son unos sellos que nos van a ir dando por hacer recolección caza, pesca y como siempre estos sellos se podrán cambiar en el NPC Lara como podéis ver aquí una vez por familia podéis cambiar por estos objetos y una vez por semana durante el periodo del evento recordar la misión semanal se puede realizar hasta el 12 de julio y podéis cambiar una vez por semana por estos objetos y bueno se me ha pasado un evento por alto voy a hacer hincapié porque yo no soy de este tipo de eventos pero para todos aquellos salameros o plabelas que os encanta abrazaros y tenéis un gremio donde mejor vivisteis vuestros recuerdos si tomáis una captura de pantalla en un lugar del que tú y tu gremio tengáis buenos recuerdos luego la publiques en la pantalla en el foro le metas 8 euritos al OnlyFans, te suscribas en su Patreon, le des al like te suscribas otra vez, lo retuitees y me retuitees las bolas puedes participar y te harán ganar fondos de gremios ni más ni menos por vender tu alma al diablo y es que te van a dar 40 billones, 30 billones, 20 billones y 12 billones por poner fotopo digo fotos sexistas, digo fotos machistas, digo no sé qué tipo de fotos quieren que pongamos de nuestros gremios y qué recuerdos se piensan que pueden tener unos putos monigotes virtuales pero allá a ellos y participar en este evento que se ve re chévere y ya haciendo una traca final de eventos que esto ya me cansa hasta a mí parece unas notas de eventos más que unas notas de parche ahora es cuando vienen las risas pero mañana empieza, termina el 11 de julio y es un evento que simplemente por estar conectados está relacionado con el anterior evento que os he dicho de los sellos de viaje 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media y 2 horas nos van a dar estos premios por otro lado tenemos simplemente haga los preparativos para celebrar el primer aniversario del servicio directo y es lo mismo, del 21 que es hoy al 12 de julio podremos entregar 60 cervezas a David Cinto y cámbiala por un evento de bolsita de suerte del conejo muy simple, no hay más te pone donde está David Cinto en Belia, recordar y el último evento tan solo por 100 monedas de plata recordar la tienda del F3 pero en esta ocasión la tienda del espíritu negro Black Spirit también tenemos otra tienda de lealtad en el evento, recordar pero esta es la tienda del espíritu negro por 100 monedas en el F3 desde hoy hasta el 27 de junio tendremos unos objetos para disfrutar por ese módico precio y eso sería todo por hoy mis queridos maníacos recordar para todos los jugadores de la comunidad del MMO Black Desert el 1 de julio tenemos cita con la conferencia a ver que nos dicen mis opiniones subjetivas o objetivas hablaremos, disfrutaremos un poquito del videojuego que nos ha unido tanto entre otros que jugamos en la comunidad porque recordar que soy streamer darme esa oportunidad pasaros para ver como es un poco distinto recordar que no me da la vida para todo también trabajo como diseñador de videojuegos pero quiero ser crítico full es decir, trabajar de esto ojalá poder cumplir y gracias a vosotros cada día está más cerca el cumplir ese sueño que poco a poco lo estamos haciendo recordar que en la plataforma morada en la de Twitch mirar, jugamos a muchos videojuegos no solo eso sino que si nos vamos a la sección de vídeos tenemos playlist de podcast de videojuegos de vicisitudes aparte de YouTube que también intento darle algo de soporte como hobby y recordar que hay retransmisiones todos los días como podéis ver ayer, antes de ayer, hace 3 días 4, 5, 6 estamos a tope desde hace 7 años y esto sigue creciendo si queréis formar parte de esto ya lo sabéis y poco más que contaros por el día de hoy así que sin nada más que añadir hasta la próxima y y y y y y y y